Pase, pase, pase. Solo tengo agua. Dale agua, wey. No importa, wey. Un poco de agua. A ver. Ahora te ayudo Siéntate la cara No importa Aquí tiene toallitas ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? No, es que alguien me cayó Me rompió Alguien no fue Alguien no fue Alguien no fue Alguien estaba Estaba el barandal Entonces cuando te Sentí que iba para abajo Que me senté toco mis brazos Pero alguien me llegó Y me dio ¿Un golpe? Pues yo creo que fue Una persona que se le cayó Encima de usted Vamos a hacer una parada De por sí que este güey Ya la ve Ya la Ya la sentía Se venía bien lento En el periférico Se paró Ya no arrancaba En el periférico Puede haber problemas De que esté allá arriba Y no vaya a aguantar Sí, lo importante Es que usted está bien Ah, quiere comunicarse Es 55 58 60 07 94 ¿No van a haber Hutchins? Bueno, oiga, dicen Lupe Se cayó dentro Lupe Yo venía adentro, se cayó todo, ya me salí, pero estoy en el centro, no sé si le puedes avisar a Marta, y la Miguel que tiene el teléfono, a ver, habla de Isabel, que le marca a Marta, no sé qué me hagan, a ver si me llevan al hospital, no estoy jugando, no está jugando señora, es en serio, aquí está toda la gente, se acaba de caer el metro entre olivos y te zumpo, yo le presté mi celular para que marcaran, me prestaron un celular para marcar, porque el mío se me perdió en mi mochila, es en serio, háblale a Miguel, ya estoy afuera, ya estoy afuera, pues están sacando, rescatando a la gente, venga, ahorita como estoy transmitiendo, aquí en los olivos, tú, tú dile, porque a lo mejor no le creen, tú dile, ¿cómo la frase? ¿cómo la frase? ¿sí, bueno? ¿sí, bueno? habla Alberto Fernández Molina, pero esto no es un juego, se cayó el metro, entre olivos y te zumpo, justo enfrente del Walmart, ¿de la línea 12, de la dorada? de la línea 12, ¿de quién es Luis? no es un amigo, ok, bueno, se lo vuelvo a pasar, bueno, mi amor mental, todo el amor completo se convira el oro de los muchosЯgu. poro餌 su besfare às Bajolás, intensidad, a los pequeños pluses ha trabajadores. que no v Simóni, el mismo tiempo para levantar a la línea 12, Gracias. 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 ¿Qué pasa? Bueno. A lo mejor han de estar pidiendo ayuda. ¿Dale la ubicación para que lo puedan encontrar? Aquí ustedes no se vayan a mover. Aquí lo van a venir a encontrar. Pues hay que buscar un médico para él Con permiso Disculpa, ¿sabes dónde hay algún médico o algo así? Aquí hay una persona que dice que tiene una hemorragia Vamos a subirnos aquí arriba La Comercial Mexicana Sí, sí, se rompió el metro, se cayó, se cayó para abajo Acá, güey La Comercial Mexicana La Comercial Mexicana La Comercial Mexicana La Comercial Mexicana Se fue a caer la altura Si wey Se fue a caer la altura Si wey Se ve como un poco de chupas Si Es que se acaba de caer el metro Aquí en Olivos Casi nos carga la flaca Bien wey Pero veníamos en el micro Literal se nos cayó el metro a mi lado Estamos abajo wey Yo vi las chispas Casi se llevan al marido Casi me muero wey Las chispas le pasaron a un lado a este cabrón De hecho sentí como Pegaron las puertas Las piedras en el vidrio Sintió las piedras en el vidrio Si No mames Nos salvamos de morir wey Wey se me acabó el crédito en mi tarjeta Yo iba a ir arriba de ese pinche metro wey Ajá Pero bueno Afortunadamente gracias a Dios estamos bien wey Sale wey ahorita te veo Si wey wey no mames Muy cabrón Pues ahorita vemos Yo creo que ya nos movemos Ya vamos a movernos Sale wey Señores Acaba de caer el metro Entre la estación de Olivos Y Tezonco De la línea 12 del metro Este No hay conteo de heridos Ni se sabe absolutamente nada Ya nos están moviendo Este Para que Las Servicios de emergencia Apenas están llegando Eso pasó que será Hace como 20 minutos Entre 20 minutos y hace media hora Entonces Este Pues ya no hay otra cosa que decir No tenemos más información Sobreviví a que se me cayera el metro en la cabeza Bueno Adiós a todos